Hola DECA, programa 15 de Caminos y Pueblos. ¿Cuál es el tema central para hoy? Los orígenes de tortugas. Tenemos un invitado, Daniel Perasso. Bien, con algunas recomendaciones bibliográficas. A cargo del invitado y relacionadas con la localidad de Santa Fecina. ¿Hay noticias del ayer? Sí, tenemos del diario El Independiente, una del año 1877 y una del año 1878. Y estrenamos sección. Comunidad de historiadores. Bienvenidos a Caminos y Pueblos. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal DECA, cómo estás? Una semana más de esto que ideamos ya hace cuánto, tres meses atrás? Tres meses atrás, empezamos cuando empezó el año. Claro, con la idea de mostrar los contenidos que tenemos en nuestro sitio web, caminosypueblos.com y reversionarlos en esto del streaming, poner un poco la cara, algo que todavía no me acostumbré del todo, pero va queriendo, ¿no? Sí, invitar también a otra gente. Hay muchos nuevos historiadores que se van sumando. Exacto, historiadores que hemos conocido durante todo este tiempo y de los cuales tendremos uno especial hoy. Hoy sí, uno conocido desde hace tiempo. Uno de los orígenes de Caminos y Pueblos. Exacto, de cuando iniciamos nuestra primera patriada fue eso. Exactamente, que hicimos la línea que va desde Cañá de Gómez hasta lo que es Belville, lo que era Fraile Muerto antes. En esa primera patriada, como dice Diego, del año 2018, es que lo encontramos ahí a Dani y se sumó a nuestro equipo de Caminos y Pueblos. Exacto. Lo encontramos en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. No se encontramos, digamos, con Dani. Mirá qué mesa, éramos tan jóvenes. Sí, mirá, ahí estamos. Bueno, de esto, de esta primera versión y lo que fue la primera revista de Caminos y Pueblos participaron un montón de historiadores, de los cuales, con los cuales nos vamos a ir viendo y encontrando en este nuevo formato. Esa es la presentación en la localidad de Tortugas. Exacto, año 2018, junio de 2018. Perfecto. ¿Querés contarnos quién es Daniel? ¿Presentamos? ¿Lo presentamos? Bueno, hoy, los orígenes de Tortugas, presentamos a nuestro invitado, Daniel Perasso, profesor de Historia, historiador y escritor, integrante del equipo de Caminos y Pueblos. Bien. Antes de ir a la nota, les recuerdo que nos están viendo por Triple Media Contenidos, nuestro canal de YouTube, ahí está la lista de programas que ya subimos. Hay muchos comentarios que después, al final, vamos a tener un poco de charla sobre eso. Hola, Dani, ¿cómo te va? Bienvenido a Caminos y Pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Después de un tiempo, vuelvo a Marcos Juárez, donde hace más de 15 años que doy clase, así que, bueno, es una emoción enorme. Casi que jugá de local en Marcos Juárez. Sí, 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 sí. En este caso, nos venís a hablar sobre los orígenes de Tortugas. Sí, sí, sí. Empezamos por el ferrocarril, ¿por dónde te queda? Si retrocedemos en el tiempo, vemos que Guillermo Wilray, un gran empresario ferroviario, planifica en el trayecto Rosario-Córdoba, una vía de escape, que va a ser el famoso paso del ferrocarril, que para Tortugas fue un gran adelanto, porque es el primer tramo inaugurado, Rosario-Tortugas, es el primero de mayo de 1866. Como todo pueblo de la provincia de Santa Fe, se inicia con la lucha contra el indio, que el indio nunca, digamos, va a dejar de lado el territorio y va a confrontar una lucha con el blanco, mal o bien, es lo que da el origen al pueblo. Hay una creencia popular donde dice que el origen del nombre se debe al arroyo que lleva la misma denominación del pueblo y que en una época hubo una gran sequía y lo único que se podía divisar en el fondo de ese arroyo eran escaparazones de tortugas. Por eso de ahí viene el nombre. Bueno, hay una versión que habla de una cautiva muy importante, doña María Candelaria Borela de Villós, que es la que va a dar fundación a la Iglesia de Tortugas. A través de ella, los indios ranqueles, que eran de Río Tercero, raptan de la estancia a la hermana, que había ido un día a ver una parturienta, a acompañarla, que quedaba ahí cruzando las vías del ferrocarril, y bueno, vino un gran malón y entraron los indios y el cacique se lleva a esta chica, María Candelaria, que era un excelente jinete, se la llevan a la toldería. Bueno, ella está un tiempo, bueno, y se escapa, seguida por los indios también, hasta que, y ella, ¿por qué digo esta historia? Porque la hermana jura que si la hermana va a salir con vida de este malón, justamente se va a construir una iglesia con Nuestra Señora del Valle como patrona en el pueblo de Tortugas, como ella lo llamaba. De ahí en más, es una de las primeras instituciones que tiene el pueblo, es el año, fines del 1800, la iglesia, y de ahí van a ir la parte institucional con los clubes, con registro de paz, registro civil, los distintos jueces, comisaría, todo, hasta que el gran avance se da en la década del 70 con la construcción de edificios públicos como la comisaría, la construcción de, el registro que es todo en la manzana y que son, digamos, los terrenos destinados a edificios públicos. Dani, todo eso en la parte céntrica y rodeado la estación, que es el origen del pueblo, la estación marca el centro. La estación marca el centro. La estación es de 1869, para tener una idea, y marca, sí, lo que tiene de interesante Tortugas es que es uno de los pocos pueblos que tiene mesa giratoria o plato giratorio. Que está intacta. Que está intacta como la construyeron los ingleses en ese momento. Para el ferrocarril, el aparato que permitía girar la locomotora. Girar la locomotora, sí. Y no era muy frecuente que se construya en todos los pueblos. Entonces, bueno, ese Tortugas fue elegido para construir justamente, de hecho, cuando el gran flagelo sucede, que son las inundaciones, que es el gran problema, nunca el agua llega hasta la estación del ferrocarril. Nunca. El nivel es tan perfecto que no llega, nunca ni se come la estación, digamos. Dani, para la gente que por ahí no conoce, las aguas que vienen son del arroyo de la Cañada San Antonio, que desembocan en el arroyo de las Tortugas, cuyo arroyo desemboca a su vez en el río Carcarañá. Río Carcarañá. Y es el límite entre Santa Fe y Córdoba. Sí. Para tener un poquito de idea, el que conoce Tortugas, la iglesia fue como la institución original, por eso yo la nombro así, porque originalmente los ingleses cuando hacen el plano en forma de damero para que vos tengas una idea con todas las cuadrículas y todo eso, como se diagramó la original de Santa Fe, para tener una idea con la plaza de armas, hacen dos plazas, una en la parte central, digamos, del pueblo, y una en la parte sur. El pueblo se va a extender desde la parte sur al norte. Lo que pasa es que no prospera porque al ser zona inundable, el sur es como que la mayoría de las casas quedan bajo el agua. Ante la primera inundación, que fue la gran inundación, la de 1914, que estuvo inundado el pueblo tres meses exactamente. Estuvimos viendo una foto justamente recién, ya la vamos a estar mostrando también. ¿Esta qué foto ves acá? ¿Esto es el año? Es la inundación que dice Dani de 1914. Que fue la gran inundación, Diego, porque duró tres meses exactamente. Y además otra cosa, el paisaje de ese momento del pueblo era como si fuera un gran lago. Claro, mira, ahí lo vemos, tal cual. Para que vos tengas una idea, la casa de dos pisos es el gran hotel universal, es mi casa. ¿Dónde estás actualmente hoy? Donde vivo yo, sí. Al frente de la municipalidad. O sea que la canoa esa que vemos estaría donde hoy está la municipalidad. Sí, la canoa, digamos, todavía no estaba construido el edificio, el palacio comunal, porque el edificio del palacio comunal es de 1938. Ah, mira. Y esa es de 1914. Claro. Pero realmente es un lago, lo que decías. Sí, es un lago. Y acá tenés, bueno, esa es la, es la, es Diego, la calle Federico Boni, que hace poquito fue pavimentada. Es la, digamos, es la que va detrás del parador de ómnibus y desembocaba en la iglesia de Tortugas. Es la cúpula que se alcanza a una iglesia. Sí, es la cúpula. Claro, bárbaro. Y que yo antes te hablaba del edificio comunal, que acá está, de 1938. Esto, una vez que se soluciona el tema de la inundación. Sí, digamos, la única, la única forma de solucionarlo en su momento, los antiguos pobladores lo solucionaban cortando el terraplén y tratando que el pueblo se empezara a desagotar, porque si no, tenía el agua hasta el cuello. Y te estoy hablando de, para tener una idea, el agua entraba por las puertas, pero salía por las ventanas. O sea, que te podés imaginar que era terrible. Sí, Dani, hasta que también se hizo, se canalizó el arroyo de las tortugas. Sí, pero eso es mucho, mucho después. ¿30 y algo? ¿En qué año fue? Sí, la canalización es mucho después. Y después se hizo una segunda canalización con Beso, que hace poquito falleció Jorge Beso, el intendente que estuvo durante el año 1987. Yo trabajé todos mis años en la comuna con él. y después se hizo todo un proyecto del PPI, Programa Provincial contra Inundaciones, donde el pueblo queda amurallado, queda protegido por medio de distintos bloques de piedras, todas piedras metidas como en cajas de alambre, para que tengas una idea, y no permitía que el agua ya entre. En las últimas inundaciones fue mucho mejor el tema, porque el pueblo, si bien estuvimos cerca, pero no se inundó más. Si no llegaba, el que conoce tortugas, supo llegar hasta la cooperativa eléctrica. Estamos hablando de Boulevard Selman, la calle de mi casa, el centro, y Sarmiento. Sarmiento está hablando, te estoy hablando de dos, para el lado de Armstrong, de Rivadavia, Sarmiento y Lisandro de la Torre. Ese es el hotel, el famoso hotel que aparece en la foto, que es el hotel de mi casa, que yo estoy buscando, y hay por todos lados cimientos. Yo me acuerdo que mi papá contaba, que mi papá demolió esa antigua estructura, que era el gran hotel, el gran hotel donde, en el año 1900, con el turismo carretera, 1940, pasó una noche en ese hotel Firpo, el famoso boxeador. Ese hotel, Diego, la foto que yo te muestro, la foto de la canoa, como era más cerca el hotel, acá la tenés, ¿no ves que es el único hotel, de dos plantas? Sí, fue en su momento, como el gran hotel, para tener una idea, y se utilizó, más de una vez, como posta también, porque la gente, tenía, cambiaba caballos, los que venían viajando, y bueno. Cuando mencionabas, el plato giratorio, esto que permitía dar vuelta, la locomotora, yo me parece que era la intención, que eso fuera, un ambiente ferroviario, más grande de lo que fue. Sí. Definitivamente, la cuestión del agua, debe haber entorpecido César. Totalmente, totalmente, fue el gran problema, de tortugas, y, continúa haciéndolo, porque el pueblo, es como que está, amurallado, para vos tener una idea, estamos como feudal, viste. Hay una cuestión fundamental, la obra del ferrocarril, es una obra de ingeniería, entonces, se hace el terraplén, se levanta, no es así cuando, fue el camino del gorducho. Entonces, el ferrocarril, para hacer una línea recta, pasa por terrenos más bajos, que va desde Cañada de Gómez, que también fue inundado, varias veces, hasta Tortugas. Ya entrando a la provincia de Córdoba, los terrenos son más elevados, en lo que hoy es General Roca, o lo que es Marcos Juárez. Pero también, no solamente tuvo problemas, Tortugas con las inundaciones, sino con el agua, de mala calidad, el agua salada. O sea, para la máquina, para la máquina de vapor, el agua dulce, de muy buena calidad, era fundamental, para no picar, los tanques de agua, de lo que se iba a estar evaporando. Entonces, en Tortugas, era mala calidad, en Marcos Juárez, que era la posta, el primero fue la posta de Pinillo, luego la estación de Pinillo, eran de muy buena calidad. Por eso, también es de acuerdo, donde se fueron, fundando esos sitios, donde necesitaba también, en la máquina, tomar agua, como se decía. De hecho, Héctor, hoy en día, el agua potable, de Tortugas, el proyecto del agua potable, viene de San Marcos, porque la calidad, era mucho mejor, se hizo, se hizo el paso, entre la provincia de Córdoba, con Santa Fe, y viene de San Marcos. Como nosotros, todas estas localidades, todos tenemos de San Marcos, tomamos el agua. Que en el agua del río Tercero, o en la camuchilla. Exactamente, en el agua del río Tercero, antes de que se junte, acá en la boca del Saladillo, con el río Cuarto, que también tiene, bastante salinidad. Otra de las cosas, hay una creencia, también popular, que yo no la conté, que en la época, en que, querían fundarlo a Tortugas, largan un vagón, desde Rosario, por el ferrocarril, y donde el vagón parara, iban a fundar un pueblo. Seguramente, van a, van a parar en Tortugas, que está en una olla. ¿Qué fecha toman de fundación, Dani? 12 de marzo de 1870, coincidente con la primera remesa, de inmigrantes, provenientes de Piamonte, y la Lombardía, en Italia, venidos a estas tierras. En ese momento, vinieron una remesa, de esas provincias, italianas, pero además, vino una francesa, y una argentina, que ya en ese momento, estaba viviendo, vivían familias en el pueblo, con casitas de adobe, 12 o 15 casitas de adobe, con techo de paja. Sí, tengo inclusive, en los diarios antiguos de Rosario, embarques desde Tortugas, desde el año 68, 69 en adelante. Sí, 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 esas remesas de inmigrantes, que mencionas, son las que forman parte, después de la colonia? Sí, sí, son los, digamos, Diego, los pobladores originales, que van a constituir, digamos, la población en sí, de Tortugas. Pero, pero, con el tiempo, bueno, se va a hacer, como pasó en la Argentina, un crisol de razas. Va a haber españoles, ucranianos, sirio-libaneses, ucranianos, italianos, en su mayoría, de distintos países, muchos van a anclar en Tortugas, porque era un paso, digamos, obligado, dentro del mapa, de la Argentina, que se estaba gestando, para tener una idea. Claro, todo pasaba por el, Ferro Carré Central, era la gran ruta de comunicación, el gran camino de comunicación, el Ferro Carré Central Argentina. Además, Héctor, estaba, en su momento, cuando antes nombramos, a la posta Espinillo, había en Tortugas, una posta, en la confluencia del Arroyo, donde el Arroyo, hace una curva, que era como, digamos, un rancho gigante, donde los parroquianos, que iban en esos, caminos de diligencias, paraban a pasar la noche, a comer algo, la posta 3 de febrero, que en ese momento, Ese sí es del, del camino de Gordillo. De Gordillo. Bueno, una alegría, volver a encontrarlo, después de tanto tiempo, formamos parte, de la primera revista, que hicimos juntos. Sí, bueno, sí, me ve, me ve, me dejan, yo quisiera, que hoy la charla, eh... Mira, Juto, nos das el ferrocarril de vuelta. Sí, hoy, hoy la charla, justamente, me gustaría dedicársela, a uno de mis, laderos, que falleció ayer, Helio Mancini, que fue juez de paz, durante mucho tiempo, en Tortugas, y que en el momento, de yo editar mi libro, sobre la historia de Tortugas, él me ayudó muchísimo, y bueno, y debido a problemas de salud míos, no pude llegarme al CP, Helio, y bueno, pero, hoy se lo trato de dedicar a Helio, porque, fue una de las manos, mi mano derecha, digamos, en el momento de, largarme a escribir, escribir, y ya que estás entonces con eso, ¿por qué no nos haces las recomendaciones bibliográficas? A ver, ¿qué trajiste? ¿Y el libro, nos presentás un poco? ¿Vamos mostrando? Dale, bueno, ese es el libro original, para lo que fue Tortugas, digamos, es mi gran orgullo, sería como mi, mi obra de teatro prima, porque, porque de ahí salieron, todas las cosas que salieron, sobre mi pueblo, que, que no se conocía, prácticamente nada, sobre Tortugas, y bueno, fue muchos testimonios orales, bueno, Voyctor, que sos profesor de historia, o sea, que están rescatados, la mayoría de testimonios, para, las futuras generaciones, se hicieron una tirada, de 300 ejemplares originales, y después se hizo, este, que es la segunda edición, que es la segunda edición, 300 más, que también se agotaron, ¿dónde lo puede conseguir? ¿alguna biblioteca? ¿alguna biblioteca? Las escuelas, por ejemplo, a mí me despierta, mucho cariño, y yo, y soy, te lo tengo que decir, soy francamente, un sorprendido, porque yo no pensé, que iba a tener, la repercusión, que tuvo este libro, para mí, haber vendido en Tortugas, 600 ejemplares, es, es una locura, claro, te das cuenta, porque ustedes me dicen, a lo mejor, Marcos Juárez, pero Marcos Juárez, es, cinco veces, lo que es Tortugas, entonces, es otra, es otra cosa, es otro público, bueno, y haberme vendido, 600 ejemplares, y hoy, el gran orgullo, es que lo utilizan, muchos los chicos, de, de las escuelas, que, lo usan, como material de estudio, como, eh, texto de lectura, más de una vez, y estoy haciendo, lo más interesante, la segunda parte, bien, que, contanos un poquito, la segunda parte, que va, esto es, hasta el año, 1993, y la segunda parte, que iría, desde ahí, en adelante, sí, en la segunda parte, que empiezo, con algo más, geográfico, en sí, ubico a Tortugas, dentro de la provincia, de Santa Fe, dentro de, las escalas, digamos, de Santa, la provincia, no es el único, que hiciste, Dani, tenés, este otro, acá, ese, el que vemos ahora, que es brillante, para una escuela, son los 75 años, de, la historia de la escuela primaria, porque es una historia, muy rica, y gracias a, a una, a una docente, que guardó, todo el archivo, de la escuela, bueno, se pudo contar los tiempos, de cada dirección de la escuela, en base a, la historia, la historia escolar, y ahí, aparecen, las personas importantes, que fueron, a la escuela, Clarita Bustos, nuestra, primer, paracaidista civil argentina, cañín, que fue un gran poeta, en la provincia de Santa Fe, bueno, todos los que, los que están ahí, aparecen en el libro, de los 35 años, de las brillantes, para una escuela, cuando se fue, editado en 2001, en el 2001, y, el tercero, el tercero, que es, que vamos a presentar, que es, esencia de mi pueblo, que es, el libro, que narra la historia, lente cultural, santafesino, que hoy, ustedes, acá en Córdoba, también tienen, una parte, de lente cultural, cordobés, y yo escribí, tuve la suerte, de escribir, la historia, del lente, dividido, en las usinas, en todas las, durante la presidencia, de Leonardo Carrosa, tuve la, la idea, de escribir, la historia del pueblo, de esa institución, que hoy en día, tiene más de 100, localidades, en su haber, y bueno, que patrocina, sigue patrocinando, a pesar de los cambios, de gobierno, y todo, sigue patrocinando, la parte cultural, del pueblo. Una construcción, cultural, espectacular, que la conocimos, también, cuando empezamos, a trabajar con vos, estas revistas, y siempre me llamó la canción, y excelente trabajo, idea, está bueno que alguien, haya contado ese origen. No, ese origen, sí, y yo me siento orgulloso, por ser, junto a Fernando Banega, y Gustavo Bertorello, uno de los, tres fundadores, digamos, de, de lo que comúnmente, se conoce, como los dinosaurios, de ese, de esa institución, me siento orgulloso, porque, cuando miro para atrás, bueno, me, me llama la atención, que haya hecho tantas cosas, bueno, ahora, por problemas de salud, estoy medio parado, pero no, pero siempre, y mis últimos trabajos, muchos guiones de teatro, de libros, que escribí, nunca pensé, que podía llegar a ser, alguna novela, o algo, y bueno, hasta que, bueno, también desemboqué, en, en la parte narrativa, y escribí, niña mía, que una está dedicada a Isabela, que ante ustedes compartieron, tu hija, mi hija, una de mis hijas, y la otra, Divina Mariel, que está, con María Emilia, como, que es mi hija más grande, que se está por recibir ahora, de abogada, así que, estoy con eso, estoy muy contento, después de todo, lo feo que me tocó en la vida, porque, me tocó, o sabes muy bien, Héctor, que perder a Juan Bautista, que es, era la luz de mis ojos, no porque, porque haya sido, si era mi hijo varón, era mi, yo lo creía, mi prolongación, en el mundo, yo creo que, después de todo eso, se puede, seguir viviendo, y se puede, construir una vida maravillosa, a pesar de, todo lo feo que a uno le puede tocar, porque, hace poco, me dio un segundo ACV, y, estuve al borde de, de irme con él, pero bueno, se ve que él no me quería, arriba, así que bueno, que me quedé acá con ustedes, y bueno, pero, soy un convencido, que la única, la única cosa, que hace seguir al ser humano, es, seguir con las pilas puestas en alto, y la historia, me ha salvado la vida. Bueno, muy emotivo, la última frase de Daniel, donde dice, que la historia, le salvó la vida, y bueno, esto, que andamos en la historia, somos unos apasionados, en general, a Daniel, lo conozco, en mi caso, desde hace, bastante tiempo, porque, somos docentes los dos, y hemos trabajado juntos, mucho tiempo aquí en Marcos Juárez. Un lindo mensaje, la verdad. Daniel, que tiene un gran afecto, por la ciudad de Marcos Juárez, y por sus tortugas, la charla duró muchísimo, yo que soy, el que va cortando en la edición, tomé la decisión, de para no dejar a algunos afuera, y que quedaran otros, decirle a quienes nos ven, que si sos de Marcos Juárez, y lo conocés a Daniel, también te nombro, y te saludo. Sí, se acordó de todos. Se acordó de todos. Pero bueno, impresionante también la historia, me queda, esta cuestión, del arroyo, que le dan un nombre, a la localidad, y que tanto tiene que ver, en toda su historia, con lo de las inundaciones, y con todo lo que nos mostró, y nos contó, me pareció una historia, muy fuerte, si la historia, del arroyo de las tortugas, es la historia, de inundaciones también, que se ha ido solucionando, como lo dijo también, o como lo explicó Daniel. Por suerte, pero seguramente, en los diarios, que vos recorres, para las noticias de ayer, encontraste algo. Obviamente que sí. Vamos a las noticias. Diario El Independiente, 3 de abril de 1878, arroyo desbordado, el arroyo de las tortugas, que divide la provincia de Córdoba, y Santa Fe, se encuentra muy crecido, y ha desbordado, teniendo cerca, de dos cuadras de ancho, el agua toca ya el puente, que es bastante alto, no han causado daño alguno, sus aguas. Bueno, un poco lo que charlábamos, durante toda la nota, ¿me recordás de qué año es esta? Del año 1878, recordemos que el ferrocarril, queda habilitado, hasta lo que es, la estación Tortugas, 1866. Claro. Muy poco tiempo después. Y nomás ya empezaron, los problemas con el agua. Y en 1870, esa línea, queda habilitada, la línea de ferrocarril, central argentina, queda habilitado, desde Rosario, hasta Córdoba. Bien. Antes de seguir con la otra noticia, que tenemos para hoy, déjame que recuerde a la gente, el artículo, que publicó Daniel, más allá de Tortugas, el arroyo, y acá hay, dos fotos, que están buenas para compartir, que es el puente de hierro, y el arroyo, en su, bueno, en su caudal habitual, para esa época, pero en la foto que sigue, ya vemos, hasta donde llega el agua. Allá atrás se ve, el nivel del agua, que es sobre el ferrocarril. Claro. Algunas cosas más, que nos ha dejado Daniel, para charlar hoy. Tenemos otra noticia, también de Tortugas. Sí, tenemos otra noticia, entre Tortugas y Cañada de Gómez, referido al nivel, que hay, o el desnivel, que hay hacia el arroyo Tortugas, que también estuvimos hablando con Daniel. El independiente, 6 de diciembre de 1877, noticias del día, terrible desgracia, un terrible accidente, ha tenido lugar, ante noche, en el tren procedente de Córdoba, que ha llenado de consternación, a los pasajeros. Siendo muy pesado el tren, la máquina no pudo subir la loma que hay, entre Tortugas y Cañada de Gómez. Entonces, para aligerarlo, hubo necesidad de dejar, una cantidad en el camino, entre ellos, el de pasajeros, hasta conducir los primeros, a Cañada de Gómez, y volver, enseguida, a llevar, los que quedaban, para poder llegar al Rosario. Bueno, te tocó hacer un recreo ahí, y te bajaron del tren, a la espera. A medianoche, te bajaste, porque el tren no podía seguir, el peso, no podía sostener el peso, no podía tirar, la locomotora, la locomotora, el peso de los vagones. Muchos pesos de los siglos, porque la loma tampoco es tan pronunciada. Es pronunciada, pregúntale, sí, cualquier camionero que viaje, desde aquí, desde Marcos Juárez, para Rosario, todos recuerdan, la loma, o sea, o el repecho le habla, que hay desde el arroyo de las Tortugas, hasta Cañada de Gómez. Claro, quizás no es tan pronunciada de golpe, pero sí larga. Es larga. Claro. Deca estamos inaugurando una nueva sección, que no va a ser permanente, pero sí a medida que la comunidad quiera. Y la comunidad es la comunidad de historiadores. Sí, que son aportes para una construcción colectiva de la historia, ir sumando, o entre todos ir haciendo los aportes necesarios, para una mejor comprensión. Claro, esto tiene que ver con dar respuesta a algunos de los mensajes, que vamos recibiendo. Dejame que te cuente uno, primero, el puntual tiene que ver con una casona que ya están viendo en imágenes, y el mensaje lo manda Jorge Oscar Echechuri, espero haberlo pronunciado bien, que nos cuenta que su madre, de apellido Rivero, nació en lo que es actualmente la estancia Las Lagunitas. Se encuentra en el departamento Unión, sobre el camino rural S250, entre las localidades de Morrison y Ordóñez. dos rutas, de las cuales trabajamos en su origen, en este caso, en la de Ordóñez. Les voy a mostrar el artículo que publicó en su momento, la historiadora Claudia Córdoba, que lo menciona, como uno de los primeros indicios de población del lugar. Sí, yo estuve comunicándome con Claudia, y no está en este momento en el país, pero quedó comprometida a darnos alguna respuesta. De todos modos, como es una comunidad, que trata de hacer cada uno el aporte que pueda, está bueno que, si alguna otra persona también tiene algo para ayudarnos, o para una mejor comprensión, lo haga, que esté respondiendo también ahí. Esa es la intención. Como vemos ahí en la foto, bueno, es una construcción muy linda, muy atípica, y estaría bueno tener algo más de conocimiento. Lo que nos agrega Jorge, que bueno, que para él, tiene una carga emotiva especial, por ser el lugar de nacimiento de su madre. Él dice que se supone que fue una colonia inglesa, casi un poblado, y que las inundaciones que afectaron esa zona durante el 2015, 2016, 2017, dañaron bastante su legado. Pero bueno, estamos seguros, que si alguien de la comunidad, que nos ve habitualmente, o que tiene datos para aportar, lo hará, por los canales de comunicación que siempre les planteamos, comentar debajo de los videos, o directamente escribirnos al mail, que figura en cada uno de los capítulos que subimos. Esto me sirve, para mostrarte un ejemplo, de lo que se dio en la comunidad, y puntualmente sobre el artículo que mencionábamos antes, de Daniel, el artículo de Tortugas, sobre el final del artículo, el sitio brinda la posibilidad de dejar comentarios. Y alguien, que esto es algo que se repite muchísimo, consulta por, los antecedentes familiares, se da mucho en internet, la búsqueda de los antepasados, muchas veces, saben que nacieron en un campo cercano a una localidad, y no saben, si se inscribieron en esa o en otra. Es importante que en cada uno de esos mensajes, dejen un correo electrónico, para que la comunidad les responda, en este caso, lo respondió puntualmente el mismo Daniel, a ese mensaje, pero a veces hay alguien que tiene conocimiento de algún dato específico, y puede darse el contacto. Si eso tiene buen resultado, lo vamos a estar contando en el programa. Vamos a tratar de continuar con esto, para ver si podemos hacer un aporte más. Y siempre con esto, de la investigación colectiva, que el aporte de ustedes nos ayude. La construcción colectiva de la historia. Deca, ahora sí estamos en el final. Vamos a agradecer, una vez más, a quienes nos acompañan, auspiciando el programa. La gente de la Municipalidad de Marcos Juárez, la Cooperativa Alborada, el Estudio Volati. Gracias a ellos, sostenemos toda esta estructura, que nos permite comunicarnos. Recordar que se pueden suscribir al canal, que eso también nos ayuda, y que si nos regalan un like, que es el dedito para arriba, nos ayuda a que el video le llegue a mucha gente más. De mi parte, espero que lo hayan pasado bien, y bueno, que nos sigamos encontrando. Nos vemos la próxima.